Quiero este de aquí. Eso es mío. ¿Qué haces? ¿Ves los dibus? Llevamos en cuarentena unos... unos días. Sí. Es una locura lo rápido que se ha extendido el coronavirus. Y es un asco para las niñas, porque es una cosa y otra, y ahora no puedes hacer esto, y ahora te pierdes aquello. Papi, ¿puedo usar esto? Vale. Menudos pelos llevas hoy. ¿Te vas a peinar? No. ¿Por qué? Porque no tengo que ir al cole. Me sabe mal por ellas, porque echan de menos a sus amigos. ¿Por qué no hemos ido al cole? ¿Qué? ¿Por qué no hemos ido al cole? ¿No te acuerdas? Porque hay coronavirus por todo el cielo. Abril es un gran mes siempre. Y cuanto más se hacen mayores, más ilusión les hace su cumpleaños. Y es dentro de dos semanas, así que es un asco no poder hacerles una fiesta en condiciones. La gente se puede poner mala, así que no se puede ir al cole. El cole está cerrado, ya no podemos ir al cole más. Y todas se van a empezar a agobiar enseguida. Y a ver qué hacemos. Hay que estar en casa. ¿Qué hacemos en casa? Estamos jugando. ¿Qué? Estamos jugando. Sí, siempre seguimos una rutina y un horario y... Adaptarse al ritmo nuevo está siendo difícil para todos nosotros. No hay estimulación suficiente para ellas. Van a tener... rabietas. El virus se está extendiendo por ahí. No pasa nada. Pero... En general, con todo lo que está pasando, es importante que seamos positivos frente a las niñas para que no se asusten. Vamos a nadar. ¿Quieres ir a nadar? No, 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 no. Vale. ¿Qué día es hoy? ¿Alguien sabe qué día es? ¿Alguien? ¿Nueve? Es hora de divertirse, niñas. Vamos a hacer un juego. ¿Queréis? ¡Sí! Escribid vuestro nombre en un papel. Lo voy a poner. Y vais a tener que elegir la ropa para quien os toque al coger el papelito. Pero no se lo podéis decir hasta que haya que vestirse. Espero coger mi nombre. Así. Si queremos mantenernos cuerdos durante esta temporada, tenemos que convertirlo todo en un juego. Tienen que gastar energía incluso cuando tienen que ir a vestirse. Vale, Ava, ven. Yo tengo a Ava. Oye, que no hay que decirlo. Ava. ¿A quién tienes? Parker. Vale. A ver a quién tiene Parker. Heysel, oye. Heysel, oye. Y Olivia, es secreto. A ver quién tiene Parker. Vale. ¿Listas? Venga. Vamos, cuidado con los juguetes. No pises la muñeca. Eh, vosotras abajo, tramposas. Sois las siguientes. Venga. Quiero este. Vale. ¿Qué más? Esto de aquí y unas sandalias. Si me pongo a pensar demasiado en lo que está pasando en el mundo ahora mismo, me acabo deprimiendo bastante, así que intento hacer de todo una distracción. Heysel. Vale. Rayleigh ha escogido este. Elige la ropa de Lulu, Blake. Esto. Vale. Creo que va a ser difícil seguir inventando juegos nuevos cuanto más tiempo pase, pero ahora mismo está funcionando. Le toca a Heysel y a Lulu. Venga, vosotras ya estáis. Ahora le toca a Ava. ¡Ava! Vale, quedan las últimas dos para elegir. Voy a ver qué hacen las demás. ¿Qué quieres? ¿Vestido, camisa, pantalones? ¡Mira! Han venido a cotillear estas dos. Sé que Heysel está eligiendo para mí. ¿Cómo lo sabes? Va a ver qué cambiar. Te vas a poner la ropa de papi. Vale, niñas. Venga. Venga, en fila, seguida la líder. Tenemos toda la ropa colocada. ¿Dónde está? Oh. Vale. ¡Tachón! Vale. Vestíos y luego salís y me hacéis un desfile de moda. Cierro las cortinas. ¿Y el conejo? ¡Sí! Ya sabemos que ahora mismo hay que mantener la distancia social y eso, pero a lo mejor el conejo de Pascua puede pasarse. Creo que escuché al conejo dando vueltas por el garaje el otro día. ¿En serio? ¿Qué más pasa justo antes de Pascua? Es nuestro cumple. Vuestro cumple. Pero este año no vamos a poder hacer una fiesta. ¿Qué has dicho? Vamos a tener que aplazarla. ¿Vale? Después del coronavirus, ¿vamos a tener regalos? Sí, pero no sabemos aún cuándo podremos hacer fiestas. ¿Vale? Cinco niñas que cumplen cinco años. Es una minucia comparado con todo lo que está pasando en el mundo, ya lo sé. Pero me siento mal por ellas porque no podemos invitar a todos los amigos que quieren invitar para su superfiesta. Hay que esperar a que pase el coronavirus. El colegio en casa es un asco. No me gusta nada. No, no, no. Al principio estaba bien cuando pensábamos que iba a ser durante poco tiempo, pero ahora no nos escuchan. Sí, ahora hay que hacerlo. Sí. No sé cómo se escribe esta de aquí. ¿Cuál? Esto. Eso es una... Q. Yo las estoy haciendo todas. No estás siguiendo las normas. ¿Qué os ha dicho la profesora? ¿Eh? No sé. ¿No lo sabes? Saben que somos minoría. Y es todo un caos porque nadie quiere seguir el calendario ni las directrices. ¿Dónde está el director? Ya. Tienes que hacer la A por encima. Como en el cole. ¿Os gusta ir al cole en casa? No. Es aburrido. Mami, mira cómo lo sujeto con la cabeza. No queremos aprender más y ya casi tenemos cinco años. Casi cinco. ¿Y paráis de aprender? ¿Ya no vais a aprender más? No. ¿Sabes qué? Peínate. Para ya. No estoy haciendo nada. Mirada hacia arriba. Vale, manos en la mesa. Papi, lo tengo encima. ¿Ah? ¿Qué tienes, Parker? ¿Dónde? Ahora está aquí. Es un bichito. Al no saber cuándo acabará el confinamiento, nos agobiamos y nos frustramos. No tenemos a nadie que nos eche una mano. Pero se acerca la Pascua, lo cual está bien, porque hay un límite de cosas que podemos hacer en casa que sean nuevas y diferentes. Hola. Papi, necesito más agua. ¿Necesitas más? Sí. Necesitas una regadera más grande. Vale, voy a por una más grande. Papi. 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 Va a pesar mucho. Voy a sacar un poco. ¿Por qué tiras el agua? ¿Qué? ¿Qué pasa? Más fuerte. Madre mía. Pesa mucho. A ver, tenemos muchas niñas que entretener y tenemos que estar atentos, porque en cuanto nos despistamos, se pelean. Tengo calor. Tengo calor. ¿Tienes calor? Quiero ir dentro. Tengo calor. No lo dejes ahí. No la riegues. Esta la ha regado Rayleigh. Pero yo la quiero regar. Es muy duro, porque ahora todo es como más real. La pandemia está afectando a todo lo que nos rodea. Por ejemplo, el otro día pedí cosas porque, como no vamos a hacer la fiesta de cumpleaños, al menos pondré cosas para decorar la casa en su día especial. Pero la producción de algunos productos se ha retrasado y todavía no ha llegado nada. Os habéis cargado esta. Es un asco, porque estoy agotada mentalmente y me cabreo con más facilidad que antes. ¡Es mío! ¡Parad ya de lloriquear! ¡No me quiero regar! Y siento que les fallo como madre, porque no es su culpa, ¿sabéis? Si oigo la palabra mío una vez más, os vais a echar la siesta. Mío, 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 mío. ¿Por qué te has peleado con tus hermanas? Primero me pegó Lulu, luego me pegó Parker, luego Hazel y luego Ava. Y luego se pelearon y yo me peleé con ellas. ¿Por qué? Te lo acabo de decir. Vale, niñas, vamos a ponernos fuertes. Cuarentena, día 30. Uno. Dale, caña. Dos. ¡Mío! 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 Estamos haciendo yoga. ¿Por qué hacemos yoga? ¿Por qué? Porque hacemos ejercicio. Perro hacia abajo. ¿Abajo? Hacia arriba. Arriba. Hoy es la carrera de los Busby. ¡De relevos! Bueno, por fin han llegado las cosas que pedí por Internet. Así que vamos a hacer una carrera de relevos genial y divertida. Va a ser mi equipo contra el de Adam. ¡Saltad, saltad, saltad! No quiero más. Estoy cansada y hace calor. ¿No queréis un poco de agua? Ya descansáis para beber. Os vamos a reventar. ¿Qué has dicho? Que os vamos a reventar. Di, vamos a ganar y si no, estaremos contentas también. Hemos hecho ejercicio. Chúpate esa. ¿Qué has dicho, Hazel? Ha dicho, chúpate esa. No me puedo creer que hayas hecho que mi Hazelita me diga, chúpate esa. ¿Se lo has enseñado tú? No me mires a mí. Es culpa de Dale. ¿Quién va a ganar? ¡Yo! ¡Blake! Estáis en equipos diferentes. A ver, atentas. Tenéis que dar cinco vueltas. Corréis por aquí, al árbol, luego pasáis por ahí abajo, por la escalera, bajáis por el tobogán, salto, 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 volvéis y pasáis por el relevo y va la siguiente. ¿Vale? Venga, bichitos. ¿Nosotras qué somos? ¿Listas? Una, dos, tres, ya, vueltas, cinco veces. Una, dos, venga, ve, Parker. Corre, corre. El árbol, pasa por ahí. Venga, corre. Al tobogán por la escalera, venga, corre. Ya casi está, eso es. Ya casi está. Venga, vamos. Salta, 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 salta. Corre, corre, vamos. Hola, tumbado. Vale, vale, vale. No puedes. Vale, que choque una. ¿Quién va ahora? ¿Qué te parece la carrera, Lulu? Venga, ve, 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 ve. Rayleigh. Venga, niñas. Corre, Rayleigh, la escalera. Blake es la mejor. Quiero que nuestras hijas recuerden este día tan especial y esta pandemia, pero no como algo negativo, ni como algo que les dé miedo, ni nada así. Corre, Hazel, por el árbol, el árbol, el árbol. Quiero que miren atrás y vean el lado positivo. Pasa por debajo. Venga, ahí va. Quiero que recuerden todas las cosas divertidas que hicimos en familia. La escalera, corre, Hazel. Bloquéala, bloqueala, Hazel. Más rápido, Eva. Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. Salta, salta. Ya casi estaba. Salta, 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 salta. Rodea, Hazel. Salta, 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 salta. Corre, 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 corre. Muy bien. La ganadora. Lo habéis hecho genial. Salta, 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 salta.